como es el caso de quien encabeza en León la mesa de seguridad, que en lugar de abonar a este proceso de equilibrios en el ejercicio del poder, lo demeritan. Entonces, me parece que ya reflexiones y comparecencias y demás ya quedaron agotadas. El cambio tiene que ser radical y tiene que empezar por hacer el cambio en el titular. ¿Nada más tendría que ser el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública o también...? Es que ahí tú y yo somos uno mismo, hasta en los mensajes de Twitter. Tú lo dices, tú y yo me apoyo, tú y yo tú. Exactamente, somos compis y nos echamos esporras uno y el otro. Tiene que haber equipo, por supuesto, en las áreas de seguridad, eso es evidente, pero ahí evidentemente la política que están llevando es compartida y la responsabilidad tiene que ser compartida también. ¿Entonces tendría que irse los dos? Yo creo que tiene que haber una revisión de los perfiles, es momento, no es una mala racha, como dice el gobernador. Es la percepción que tiene la ciudadanía de las que las cosas no están caminando bien. Y esto, insisto, amerita la revisión de quienes están encabezando los asuntos de seguridad. Escudo evidentemente fue un fracaso. Bueno, nació mal, inclusive desde su concepción nació mal, en la opacidad, en los señalamientos de poca transparencia. Y después de años, pues evidentemente los resultados han sido desastrosos. Evidentemente tiene que haber una fiscalización de esos recursos económicos, casi 3 mil millones de pesos para lo que no ha funcionado. Por supuesto que tiene que haber responsabilidades, pero acompañado de ello, en los procesos de reflexión, ven y dime qué estás haciendo, ya sabemos que lo que están haciendo no ha funcionado y amerita una revisión de quienes encabezan las áreas de seguridad.